Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos el nombre de la persona que deberá de abandonar esta cocina para siempre. Y también conocemos el nombre de las dos personas que se quitarán la banda de sentenciados y que seguirán avanzando en esta competencia. Antes de conocer el nombre de esas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en este segundo plato de la noche. Buena suerte a todos. Queridos jurados, adelante. Yaco, buen puré, muy sabroso, las verduritas salteadas le dieron un plus. El pichón estaba bien, pero estaba seco. Tenías una salsita con la cual podías jugar para tener un mojamiento y no la utilizaste. Santiago, te felicito porque el punto de cocción del pichón era el correcto. La pechuga estaba un poco más rosada, pero faltó sal al pichón. José Miguel, buenos sabores. Lamentablemente, el pichoncito estaba sobrecocido, ya volviéndolo extremadamente seco, ¿no? Que hubiera sido increíble si lo hubiera sacado antes de la cocción, porque realmente los sabores estaban muy buenos. Bien, después de las gentiles palabras de nuestro jurado, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Queridos jurados, por favor, díganos quién será la primera persona que podrá quitarse la banda de sentenciado para así seguir avanzando en esta competencia. Nelly Rossinelli, ¿quién se salva? Se salva y continúa en la competencia. Yaco. Yaco Eskenazi, felicitaciones. Sigues avanzando en la competencia. Puedes quitarte la banda de sentenciado. Felicitaciones. Gracias. Hoy hemos regresado, hoy hemos retomado el camino y creo que vamos entendiendo qué es lo que tenemos que hacer para llegar a la gran final. Gracias. Bien, José Miguel Arguelles, Santiago Suárez. Santiago Suárez, José Miguel Arguelles. Ha sido un placer compartir con ambos en esta temporada, pero uno de ustedes deberá de abandonar esta cocina para siempre para que la competencia pueda seguir continuando. Luces de eliminación, por favor. Maestro Bocchio, díganos por favor el nombre del participante que abandonará esta competencia para siempre. La persona que no mencione a Yacomo Bocchio acompañará a Yaco Eskenazi a la siguiente ronda del Granche Famosos. Ha sido por poco, la verdad, muchachos. Entre los tres ha sido por poco, la verdad. ¿Abandona la competencia esta noche? José Miguel Arguelles. José Miguel Arguelles, hoy, con pena, nos toca despedirte. José Miguel Arguelles, oficialmente, ha sido eliminado del Granche Famosos. Vale. Definitivamente te vamos a extrañar. Un placer conocerte, compañero, coincidir en este escenario, en esta cocina. Y siempre nos vamos un poco tristes, siempre nos dejaste sin sabor una noche de eliminación, pero contento de haber coincidido, compañero. Un fuerte abrazo, que todo te vaya bien. Grande, José Miguel. Bueno, son sentimientos encontrados, ¿no? Es, para mí, bueno, primero que nada, es un honor haber estado en esta competencia. Yo he tenido compañeros de la novela que han estado acá, y yo siempre dije que tenía muchas ganas de participar, porque era algo nuevo, un reto, un desafío. Y sí que lo ha sido. Hace unos cuantos meses yo sentía que, de cierta forma, el control de mi vida lo estaba perdiendo un poquito. Decidí tomar acción con respecto a eso, y eso ha coincidido con muchas cosas de las que aprendí en esta cocina. Yo siempre digo que, bueno, lo que el jurado siempre dice, la toma de decisiones, es muy importante, ¿no? Y eso yo lo traslado siempre a la vida real, tomar decisiones cuando las cosas se ponen de... O sea, cuando viene una ola y te revuelca, bueno, ¿qué haces al respecto, no? ¿Qué vas a hacer cuando la situación se puso complicada? Luego, tener una actitud muy positiva siempre. Yo cada vez que algo se me quemaba, o si se me quemaba, el manito estado al final, trataba de cierta forma darle vuelta a la situación, tener una actitud positiva para que la cosa no me termine abrumando como en otras oportunidades en mi vida, cuando era más joven, en otros momentos, sentía que sí lo hacía. Así que, bueno, estoy muy contento porque ha sido un gran desafío, he llegado hasta acá, estoy muy orgulloso de estar acá donde estoy, y he aprendido un montón, y como digo, ¿no? La toma de decisiones, la actitud, ser positivo, eso me lo quedo, me lo quedo totalmente, lo abrazo, lo llevo a mi vida cotidiana, y eso creo que me va a ayudar a crecer un montón en el lado profesional. Así que, bueno, jurado, yo les agradezco un montón siempre sus aportes, nos hemos, bueno, he estado muy contento estando aquí con ustedes, creo que han sido un jurado totalmente a la altura, más allá de lo que vi en la televisión, ahora he estado con ustedes y totalmente a la altura, Peláez, ha sido un placer, lo máximo, hermano, me he divertido un montón con cada ocurrencia en las estaciones, compañeros, ¿no? También gente muy buena, y bueno, al equipo técnico, muchas gracias a todos ustedes y a los chefcitos, por supuesto, que siempre están todas las noches viéndonos. Gracias a todos. José Miguel, eres un hombre joven con una muy buena actitud ante los desafíos, eso lo celebro muchísimo, efectivamente, justamente iba a decir eso, que siempre has tenido una buena actitud, una sonrisa y una actitud muy buena para el aprendizaje también, siempre has sido curioso y con voluntad de aprender, mantén eso, te felicito por eso, hemos podido ver tu evolución en esta cocina y hemos disfrutado de un caballerito, de una persona muy educada, respetuosa, siempre serás bienvenido en esta cocina. José Miguel, puedo decir que de todos los participantes de esta temporada, es en el que más he visto evolución, es en ti, porque tú realmente llegaste de cero y ahora nos has deleitado con unos platos sabrosos, eso quiere decir que cualquier reto que tú te pongas en el camino de tu vida profesional o personal, lo vas a tomar por las fastas y lo vas a lograr, así que dale para adelante con todo, te deseo lo mejor. Gracias. A mí lo que más me ha impresionado en tu caso es tu actitud frente al fracaso, yo creo que la forma en la que uno aborda las dificultades con una sonrisa abierta y tratando de extraer las lecciones que vengan, es algo que todos deberíamos llevar dentro de nosotros para siempre y creo que tú lo encarnas perfectamente y lo vives además desde una edad que es muy joven, a mí me hubiera gustado saber eso cuando tenía tu edad y eso hubiera hecho todo el camino muchísimo más fácil, entonces te debería decir qué es lo que te llevas, pero yo la verdad me llevo esa lección más bien y te la agradezco. José Miguel Arguelles, te vamos a extrañar hasta siempre, esta siempre será tu casa amigo, cuídate mucho. Gracias. Yo te comparto. Vamos. Vamos. Voy a extrañar mucho estar acá, venir a cocinar, a reírnos, a divertirnos y definitivamente un montón de lo que he hecho, todo lo que he aprendido y todas las personas lindas que he conocido aquí van a ser parte de mí desde ahora y para siempre y espero que estas cocinas estén abiertas cuando yo quiera venir pues a cocinarme algo, espero que sí. Muchas gracias a todos, un abrazo muy grande y un beso. Los quiero, chefitos, los quiero mucho. Bien, señores, dicho esto, Santiago Suárez, Jaco Eskenazi están oficialmente salvados y siguen avanzando en esta competencia. Felicitaciones, señores. Practiquen, nos vemos en la siguiente ronda del Granche Famosos. Y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí, ay, 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 qué nochecita cargada de emociones y todavía queda mucha competencia. Ay, 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 no sé si voy a poder resistir todo esto. Los dejamos con Pitucas y Lucas. Chao.